Música A la calle me salí, y a la calle me salí, a todo el mundo que llovía, le preguntaba por ti, como los locos por las caballeras, le preguntaba por ti. Música Caudales, no quiero, caudales, ningún dinero. Música Caudales, no quiero, lo que quiero es tenerte a la dañita mía, primita de mi alma, que eso es lo que yo más quiero, para que sirven los caudales y los dineros de la dañita mía, aunque eso es lo que yo más quiero. Música ¿Quién ha visto a una pastora petita de ricas fieles? Música Y por corona, que ya la han puesto, a una matita verde, de laureles, verde, verde, verde. Música Música Y al pasar justo a su vera, y a la carita la miró, y poniendo la alma entera, y a gitana, así cantó. Música Guitana, gitana, gitana blanca, del color de la azucena, carita da labor. Merecía ser morena, con olor a ser más buena, para yo fundirse de nuevo en mi cristo, guitana, y a la carita de ricas fieles, y a la carita de ricas fieles, Música Música